¿Qué pasa con Jesús de Nazaret? No entiendo qué dices. Y salió afuera al portal y cantó un gallo. Le dio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí. Este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro. Ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar. Yo no conozco a ese hombre de quien hablan. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos. Los escribas y todo el sanedrín. Y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, Sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada. De suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso. El que pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió a la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? La gente volvió a gritar, ¡Crucifícale! Pilato les decía, ¡Pero qué mal ha hecho! Pero ellos gritaron con más fuerza, ¡Crucifícale! Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se pusieron a saludarle, ¡Salve! ¡Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. El Señor recibió una corona de espinas. Es la corona que da este mundo, porque la gloria de este mundo es transitoria. El Señor se lo dijo a Pilato, soy rey, para eso nací, solo que mi reino no es de este mundo. El Señor es rey, no vino a reinar aquí, vino por nosotros, vino a rescatarnos. Miren, nos encontramos ahora ante el hermoso retablo de San Pedro, que es el santo patrono de esta colonia, San Pedro de los Pinos. Ahora sabe usted por qué esta colonia se llama así. Una, por su santo patrono, San Pedro, y dos, por la gran cantidad de pinos que hay aquí. Pues desde esta parroquia de San Vicente Ferrer, en San Pedro de los Pinos, hacemos una pausa, es breve, y regresamos con el Via Crucis, el camino a la cruz, el encuentro del Señor con Simón de Sirene, la crucifixión, las burlas en la cruz, su muerte, su sepulcro, y lo mejor, la resurrección, las apariciones a los discípulos, y su ascensión a los cielos. Volvemos con esto y con más. Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax. Es muy recomendable hacerse de un DVD de nombre Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontrará usted, ilustrado con bellísimas imágenes de pinturas del Renacimiento, los textos del Evangelio de San Marcos que nos hablan del triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor. Usted lo puede encontrar en la Casa de San José.